El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la crisis del capitalismo amenaza la sobrevivencia de la humanidad durante su intervención en la Tercera Cumbre Empresarial de las Américas en la capital peruana. Según Morales, hay un desbalance en la capacidad de garantizar el sustento de millones de personas en el mundo. Para el presidente boliviano, muchos de los países desarrollados y las grandes transnacionales piensan que lo fundamental es el lucro, el lujo, el capital y la generación de un supuesto bienestar económico a costa de la vida misma del ser humano y de la naturaleza. Esperamos que como resultado de esta Tercera Cumbre Empresarial de las Américas salga un nuevo paradigma que aporte a la sostenibilidad de un nuevo modelo de equilibrio y que nos invita a dialogar y proponer soluciones a las crisis del mundo actual. Morales exhortó a los más de 1.200 empresarios del continente americano que se reúnen en este foro a reflexionar sobre el drama planetario del hambre de 124 millones de personas en 51 países. Este encuentro no debe ser simplemente un foro para hacer más y mejores negocios. Excedimos que propongan conclusiones para dotar de insumos necesarios a los estados en la formulación de políticas públicas para mejorar la vida de las personas, coadyuvar en el desarrollo sostenible y buscar sinergias. El foro empresarial forma parte de las reuniones paralelas antes de la octava cumbre de las Américas en Lima en que participan jefes de Estado y de gobierno, así como altos representantes de más de 30 países americanos para discutir sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.